le acompañe oiga san lucas capítulo 22 versículo 19 gracias a todos los que lo están escribiendo jose pérez por aquí en facebook lo está escribiendo gracias a todos los que están en vivo escribiendo este texto bíblico san lucas capítulo 22 versículo 19 y siguiente oído al tambor escuche después tomó pan le voy a dar una señal la señal que les voy a dar el pan que yo le voy a dar en mi cuerpo lucas 22 19 después tomó pan y dadas las gracias lo partió y lo dio diciendo esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes hagan esto en memoria mía hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo esta copa de la alianza de mi sellada con mi sangre y he derramada por ustedes jesús dice le voy a dar un pan le voy a dar una señal y la señal va a ser ese pan y ese pan en mi cuerpo y dice la palabra de san lucas capítulo 22 versículo 19 jesús agarró pan 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 no dice agarró la biblia la palabra de dios la biblia así como la tenemos ahorita cuando jesús estaba diciendo esto no existía estaba la torá estaban los pergaminos estaba el antiguo testamento no existía el nuevo testamento el nuevo testamento se escribió después de la muerte de cristo y dice lo imagélico es que jesús agarró la palabra dijo tomen coman este es el pan el pan no error mentira la biblia no existía no existía no se dejen engañar dice la palabra estaban cenando comiendo comiendo no leyendo comiendo agarró pan 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 tienen que para eso que es pan lo partió lo partió se lo dio y dijo esto es mi cuerpo en mi cuerpo hay ya llegaron los hermanitos y evangeliquitos ya llegaron los hermanitos y evangeliquitos bienvenidos partió lo dio digo esto es mi cuerpo háganlo en memoria en recuerdo que significa memorial en recuerdo háganlo recordándome a mí felicia aro dios le bendiga gracias por su granito de arena y bienvenido a los hermanitos y evangeliquitos que van llegando jose sonar y dios le bendiga gracias por su granito de arena hagan esto en recuerdo en memoria mía agarren pan partan lo agarren la copa compartan lo y ese es mi cuerpo y esa es mi sangre no dice una representación no dice un simulacro no dice una obra de teatro los hermanitos y evangeliquitos inventan tontería agarran la biblia no la entiende yo se la explicando con capítulo y versículo jesús dice le voy a dar un pan las señales si moisés le dio maná yo le voy a dar un pan y ese pan es mi cuerpo y eso dice san juan 654 el que come mi cuerpo y que y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día como un protestante va a resucitar si ha rechazado el cuerpo y la sangre de jesucristo como un protestante va a resucitar si no recibe el cuerpo y la sangre de cristo como un católico que no se ha casado como un católico que no ha hecho la primera comunión como un católico que no hay confianza va a resucitar si no ha recibido no no ha recibido el cuerpo y la sangre de cristo porque entonces están rechazando la palabra de dios jesús agarró pan luca 22 19 lo partió lío tomen coman esto en mi cuerpo tomen beban está en mi sangre háganlo en recuerdo mío esto es una orden vicente más que gracias por su granito de arena el señor le bendiga háganlo en recuerdo mío es una orden háganlo recordándome miren y esa orden se cumple y esa orden se cumple en primera de corintios capítulo 11 versículo 23 vamos a ver a san pablo nosotros celebrando la eucaristía grande dice no creemos en la eucaristía le voy a mostrar herbert guzmán yo le bendiga gracias por su granito de arena le voy a mostrar escuchar hermanos le voy a mostrar a san pablo san pablo celebrando la eucaristía lo han visto la primera de corintios capítulo 11 versículo 23 los protestantes no siguen la palabra de dios si los protestantes siguieran la palabra de dios con esta cita bíblica se dieran cuenta que el mismo pablo celebraba la eucaristía agarró pan agarró vino se lo dio lo partió lo compartió ese es el culto que debemos darle a dios no es de los protestantes por eso los católicos tenemos la eucaristía y la gente dice porque no cambian la misa porque la misa no es diferente la eucaristía se hace de esa manera como jesús la hizo vamos a darle un dedito para arriba a todos en este momento vamos a darle un like los que son nuevos en el canal mientras vamos buscando primera de corintios capítulo 11 versículo 23 vamos a irnos suscribiendo vamos a suscribirnos al canal para que todos los días podamos escuchar el evangelio del día con el padre marco dar mi primera de corintios capítulo 11 versículo 23 por aquí vamos a escribirlo estela pablo dios le bendiga gracias por su granito de arena por aquí lo van escribiendo y melda fidel lo escribe maría teresa escribe primera de corintios 11 23 nabor lo escribe en facebook también marie peña lo escribe primera de corintios capítulo 11 versículo 23 un juana martínez lo escribe por aquí vamos a ver qué dice primera de corintios 23 san pablo celebra la eucaristía los protestantes no celebran la eucaristía él escorrió la teja los locos jose valdivia gracias por su granito de arena que el señor le bendiga no quieren hacer caso a la palabra de dios no quieren hacer caso miren a pablo haciendo caso a lo que es su dicho tomen coman luca 22 19 esto es mi cuerpo tomen beban este mi sangre háganlo en recuerdo mío es una obligación hacerlo miren san pablo haciéndolo y ahorita le muestro a los otros apóstoles también partiendo el pan celebrando la eucaristía lo importante le entra por un oído les sale por otro oído a los católicos no les importa tampoco ir a la misa a los católicos no le importa la eucaristía no saben lo que pierde no saben lo que pierde porque jesús dice el que come mi cuerpo y de mi sangre tiene vida eterna la eucaristía es para tener vida eterna miren cómo lo dice la primera de corintios 11 23 san pablo marlin surita dios le bendiga gracias por su granito de arena oigan escuchen para la oreja hoy del tambor yo recibí del señor lo que a mi vez les he transmitido eso significa en memoria mía yo recibí del señor lo que a mi vez les he transmitido no dice la representación o la obra de teatro que hizo jesús allá eso lo dice los protestantes es el chico que tienen aquí diga es una representación es una representación es una representación igualdad es una representación es una representación es una realidad es el chico le metieron el que no le quieren quitar es una representación no señor dice san pablo yo recibí del señor lo que a mi vez les he transmitido tomen coman esto en mi cuerpo háganlo imperativo orden usted hace esto y punto el cuerpo de cristo la sangre de cristo que recibió san pablo que hizo san pablo que no hacen los protestantes dicen ser muy bíblicos que hizo san pablo que muchos católicos han dejado de vivir y dicen leer la palabra de dios por eso cuando alguien dice es que yo creo en dios a mi manera y cuál es su manera yo no tengo por qué ir a la iglesia yo no tengo por qué ir a la misa yo no tengo por qué hacer oración yo no tengo por qué leer la vida no yo creo yo hablo con dios en todo momento yo cierro mis ojos me encomiendo a dios le digo señor ayúdame señor señor no 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 san pablo dice que él le hizo caso al señor san pablo dice que él vivió la eucaristía juana cruz dio la bendiga gracias por su granito de arena san pablo dice san pablo dice oigan que él sí fue obediente no como los protestantes no como los católicos chingrín que no van a la misa san pablo dice que sí fue obediente yo recibí del señor lo que a mi vez les he tramitido que será y el señor jesús la noche en que iba a ser entregado oído al tambor para en la oreja escuchen protestantes escuchen católicos chingine lo que dice la palabra de dios que hizo el señor jesús la noche en que iba a ser entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes hagan esto en memoria mía de igual manera tomó la copa después de haber cenado y dijo esta copa es la nueva alianza en mi sangre todas las veces que la beban haganlo en recuerdo mío eso dice san pablo que recibió eso dice san pablo que está haciendo eso dice san pablo que es lo que realiza la eucaristía la acción de gracias germania rodríguez gracias por su granito de arena que el señor le bendiga y le multiplique gracias a los hermanos en facebook por sus estrellas que el señor le bendiga entonces la palabra de dios nos está enseñando entonces la palabra de dios nos está mostrando entonces la palabra de dios nos está regalando hoy que debemos comprender vamos a ver